Es inútil que existir, pero ahora no es tu piel, se olviden, no te rompo lo que... Sé que es lo que debería de un enojadura, pero en día que tener en mi boca es tu mano de voluntad. Espíritas del pecado y a mi esposa de mirar Debería venir a un marco de mar Ale, invítame a Dios Ale, ven y te amas Por saber, amor y amor María Yo con amor, con tanto Dice que no debería de volverme a enamorar Debería de tener un poco más de voluntad Espíritas del pecado y a mi esposa de mirar Debería de tener una voluntad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!